Pues yo he venido a hablaros de comunicación, pero ¿qué es la comunicación? Igual hoy esperabais que habláramos de Facebook, Twitter, otras redes sociales, de cómo hacer un tríptico o cómo viralizar un vídeo. Pero lo cierto es que antes de todo eso tenemos que sentarnos a diseñar lo que es una planificación estratégica previa. Es decir, antes de poner a funcionar esas herramientas concretas de la difusión, tenemos que hacer una estrategia de comunicación. Si no, es como si nos pusiéramos a cocinar sin saber con qué ingredientes contamos. De hecho, lo que os propongo en los próximos minutos es que nos metamos hasta la cocina de la comunicación. Vamos a aprovechar esta metáfora para verlo mejor. Imaginémonos que la cooperativa en la que trabajamos o el colectivo con el que colaboramos es un restaurante. Restaurante, mi colectivo. Y que nuestro mensaje, aquello que queremos comunicar, es la comida que servimos en ese restaurante. Pues bien, llevamos horas trabajando en el plato perfecto. De hecho, cuando lo terminamos tenemos cierta prisa en servirlo porque si no se nos enfría. Es lo que llamamos la patata caliente. Hemos estado tan ensimismados en nuestro propio trabajo que se nos ha olvidado un detallín, que es salir al comedor para ver qué comensales hay, cuáles son sus gustos y sus preferencias. De hecho, hoy hace bastante calor y se rumorea que la gente quiere gazpacho. Además, las personas que son las camareras en nuestro restaurante no tenían ni idea de la operación patata y encima se han incorporado al proceso una vez el plato estaba fuera de cocina. Con lo cual, tampoco lo han podido ofrecer en el menú del día. Pues bien, el trabajo ya está hecho y desde cocina existen en que se le haya salido al plato, porque si no, da mucha rabia pensar que todo este trabajo no ha servido para nada si no le llega a la gente. Os va sonando un poco la situación, ¿verdad? Pues bien, en la comunicación de la economía social y solidaria la verdad es que hay muchas patatas calientes. En algunas ocasiones nuestro mensaje no tiene la aceptación que nos gustaría y en otras ocasiones hemos cocinado el discurso con tanta urgencia que nos ha supuesto algún que otro cabreo. Aún así, no nos ha ido nada mal en el corto plazo, pero lo que os propongo a continuación es que detectemos esos obstáculos que nos impiden llegar donde queremos llegar en un escenario a largo plazo. Vamos a verlo a través de la escena de nuestro restaurante. En primer lugar vemos que ha habido cierto predominio del contenido, nos hemos centrado en las etapas de elaboración y de ideas, es decir, nos hemos centrado en cocinar nuestra patata sin pensar en cómo emplatarla ni cuándo servirla. Y vale, es verdad, tenemos muchas cosas importantes que decir, pero también es importante decirlo en el momento adecuado, de la forma adecuada y a las personas adecuadas. Además vemos que hemos dejado la difusión para el último paso del proceso. Hemos sacado nuestro plato de cocina y las personas camareras, que nuestra metáfora son las personas comunicadoras, no tenían ni idea ni de en qué consistía el menú. Y vale, les podemos poner al corriente en ese mismo momento, pero la verdad es que hay elementos en los que ya no pueden participar. Hay criterios comunicativos que se quedan fuera porque el trabajo ya está terminado. En definitiva, en nuestro restaurante la comunicación ha estado ausente, no le hemos dado la importancia que debiera, es decir, hemos hecho una comunicación anecdótica y además también ha sido arrítmica, porque no ha habido coordinación entre equipos. Pero aún así siempre tenemos la expectativa de que los materiales lleguen a la gente, aunque lo releguemos al último paso desesperado. Bien, la verdad es que se me vienen a la cabeza otros tantos problemillas, pero no quiero hacer sangre, quiero ponerme en un tono más constructiva y vamos a pensar en una solución. ¿Qué tal suena esto de integrar la comunicación en el trabajo de nuestra organización? Y vosotras diréis, pues la verdad es que suena muy bien, contratamos a una entidad especializada y listo. Pero no, eso también es un error, porque tenemos que conseguir aplicar una mirada comunicativa a nuestro trabajo cotidiano, porque si no, de nada vale contratar a la mejor empresa del mundo de la comunicación. Fijaos, implementar esta cultura comunicativa en nuestra organización no es algo que se haga de la noche a la mañana, pero podemos empezar preguntándonos estas tres cuestiones. ¿Qué queremos decir realmente? ¿A quién queremos dirigirnos? ¿Y qué canales utilizamos? Vamos a ir por partes. En primer lugar, tenemos que definir las ideas fuerza. Tenemos que ser capaces de destilar las ideas principales de nuestro discurso, pero cuidado, que no sean 800 ideas fuerza, vamos a tratar de que sean tres como máximo. Aplicaos esto de menos para vivir mejor, en este caso, menos para comunicar mejor, porque os aseguro que alrededor de tres ideas, de estas tres ideas fuerza, vamos a poder generar un discurso complejo. Es más, si las definimos bien, si las explicamos bien, vamos a generar cierta curiosidad en los receptores y en las receptoras para que sigan indagando nuestro mensaje. La segunda pregunta, ¿a quién? Ante la pregunta de ¿a quién queremos llegar? Siempre nos respondemos, muy fácil, a la gente que va por la calle. Pero tengo una mala noticia y es que la gente no existe. La gente, hablamos códigos distintos, la gente tenemos gustos diferentes. En definitiva, pensar que nuestro discurso va a ser escuchado por una gran masa de gente, es un error de partida que luego pagamos muy caro. Tenemos que ser capaces de cerrar el foco y encontrar a Wally y preguntarnos ¿qué edad tiene? ¿qué nivel de estudios tiene? ¿cuál es su estatus social? e incluso ¿qué hacen los fines de semana además de esconderse entre el gentío? Bien, pero para responder a estas preguntas tenemos que dejar de hacerlo desde nuestra propia subjetividad. Cuidadito con las frases del tipo, si yo fuera la vecina del quinto o a mí me gustaría que me informaran sobre, porque lo que hacemos es caer en la endogamia comunicativa, que es que nos comunicamos a nosotras mismas. Es, como podemos ver en el gráfico, como si estuviéramos asomadas a una ventana viendo a la gente de la calle pasar, pero en realidad esa ventana es un espejo que nos devuelve nuestra propia imagen. Bien, y ahora diréis ¿y cómo combatimos esta endogamia comunicativa? Bueno, pues muy fácil, conociendo bien a quién nos dirigimos. Es de sobra conocida la metáfora de la cebolla para hablar de las distintas capas y los distintos públicos objetivos. Así que nos volvemos a la cocina de la comunicación, cortamos la cebolla por la mitad y le aplicamos lo que llamamos la técnica de los círculos de afinidad. ¿En qué consiste esta técnica? Bien, pues tenemos que trazar dos vectores. En primer lugar el vector de la sensibilización temática y en otro lugar el vector de la afinidad personal. Bien, si nuestra entidad está en el centro, la primera capa estará formada por esos amigos y amigas que están muy sensibilizados con nuestro tema. La siguiente capa estará formada por conocidos que más o menos le interesa el tema. Así sucesivamente hasta llegar a la última capa de la cebolla que está formada por personas desconocidas con la que no tenemos ningún vínculo emocional y que además nunca han oído hablar de los temas que nosotras tratamos. Para aplicar esta técnica tres consejitos. En primer lugar ir capa a capa. Empezar por las capas más aledañas porque es vamos a hacer una comunicación más eficiente porque necesitamos menos recursos comunicativos que para llegar a las últimas capas que necesitamos invertir muchos más recursos comunicativos para llegar a ellas. Así que vamos a ir capa a capa porque os aseguro que las capas más cercanas al núcleo aún queda mucho terreno por conquistar. En segundo lugar profundizar. En cada capa hay un montón de públicos objetivos. Tenemos que ser capaces de trazar bien sus perfiles sociológicos y para eso nos podemos ayudar de recursos que podemos encontrar en organismos como el Instituto Nacional de Estadística. Aprovechemos esos recursos. Y en tercer lugar tomar la decisión. No vale trazar nuestros círculos de afinidad y decir pues me voy a dirigir a todas estas capas. Tenemos que ser capaces de elegir uno, dos, tres públicos objetivos porque fijaos por cada público objetivo que elijamos tendremos que adaptar nuestro mensaje y adaptar el canal. Lo cual me lleva a responder a la tercera y última pregunta que es ¿cuál es el canal adecuado? Bueno pues muy fácil. El canal adecuado es aquel que se ajusta al público objetivo al que queremos llegar. Fijaos en este ejemplo. Paso trabajos a ordenador, presentación perfecta y máxima rapidez. Esto es un anuncio pero es que está escrito a mano. Estaréis conmigo aunque no se corresponde lo que quiere decir con la manera de decirlo. Es una persona que ofrece unos servicios en los que quiere pasar trabajos a ordenador pero está escrito a mano. En fin, y es que el canal también comunica mucho de lo que somos y de lo que hacemos. Yo ya me despido pero antes os quiero dejar una recomendación y es que veamos la comunicación como algo estratégico, no como un puñado de herramientas que ponemos a funcionar de vez en cuando. Tenemos que acordarnos de las tres preguntas mágicas al inicio de cualquier proceso que son ¿qué? ¿a quién? y ¿cómo? Porque fijaos, si somos capaces de conseguir una cultura comunicativa en nuestra entidad, además de que vamos a comunicar mejor, vamos a ser capaces de mejorar nuestros objetivos comerciales y además vamos a poder enfocar la propia actividad económica de la entidad, además de que vamos a dejar de disparar patatas calientes a la gente y al fin y al cabo de desperdiciar comida. Gracias. ¡Gracias!